La oscura versión de Hay una carta para ti en el año 2002 comenzó a emitirse en España el programa Hay una carta para ti en el cual con un presentador como hilo conductor los invitados recibían sorpresas de sus familiares y amigos. Existen teorías que afirman que este programa no iba a ser la versión de amor y buenos sentimientos que conocemos sino todo lo contrario. En esta versión los invitados iban al programa sin saber exactamente qué sorpresa les espera al abrir el sobre con el mensaje. Los invitados sorprendidos se encontraban amenazas, insultos, infidelidades, despidos laborales o comentarios sobre su olor corporal. El presentador iba a ser Bertín Osborne el cual es conocido por hacer chistes incómodos en los momentos más inoportunos. La productora le dijo no hay guiónse tú mismo y lo tomó al pie de la letra. El invitado era cruelmente humillado por Bertín que soltaba chascarrillos con amigo vas a recibir más palos que una piñata de cumpleaños o cuidado con no rayar el decorado al salir que menuda cornamenta lleva desgracia. Todo esto era acompañado por las risas del público que para más humillación comenzaban a lanzarle verduras y frutas en mal estado acompañadas de diversos insultos. La productora comprendió que venderían más los programas entrañables que los violentos por lo que cambiaron el formato al que todos conocemos. La productora le dijo no hay guiónse tú mismo y no hay guiónse tú mismo y no hay guiónse tú mismo.